Te invito a que salgas hoy por la noche y ubiques uno de los luceros más brillantes del cielo. No, ese no. No. A Marte, a Marte. No sé cómo decir eso. Así es. Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes del planeta rojo. Ricardo del canal de Astro Vlog nos retó a hacer un video sobre la oposición de Marte y aquí estamos cumpliendo. Y es que esta está próxima a suceder. ¿Pero qué quiere decir que Marte se encuentra en oposición? Oye Trish. Eu. ¿Es cierto que Marte se verá tan grande como la luna llena? Eh, no. Tal vez te haya llegado un WhatsApp diciendo que dentro de poco Marte estará en su punto más cercano a la Tierra y que se verá del tamaño de la luna llena. Pero esto es una exageración. Marte está 200 veces más alejado que la luna de la Tierra. Si pudiéramos ver el sistema solar desde afuera y conectar con una línea el Sol, la Tierra y Marte veremos que cada dos años aproximadamente Marte y el Sol se ubican en lados opuestos desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra. ¿Pero qué consecuencias tiene esto? Si eres meticuloso y miras al cielo constantemente notarás que en ciertas temporadas Marte luce más brillante. De hecho, cada dos años Marte alcanza su máximo brillo. ¿Cómo se veía hace un año? Si retrocedemos un poco en el tiempo nos daremos cuenta de que Marte es 26 veces más brillante del día de hoy. Pero aún hay más. La oposición está ligada a un movimiento aparente de nuestro planeta vecino. Cada dos años Marte parece que se regresa en su camino sobre el fondo de estrellas. Los astrónomos llaman a esto movimiento retrógrado. Los astrónomos griegos y árabes de la antigüedad se quebraron la cabeza para poder explicar estos dos fenómenos. Poniendo la Tierra en el centro del universo idearon epiciclos, círculos imaginarios montados sobre la órbita de Marte. No obstante, sus propuestas nunca funcionaron demasiado bien. Fue hasta que Kepler descubrió que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol que pudimos reproducir correctamente el movimiento retrógrado de Marte y predecir sus futuras oposiciones. Julio de 2018 será el mes perfecto para observar Marte. Durante la oposición es posible observar detalles en la superficie marciana como montañas, nubes y casquetes polares. Y si observas el planeta a lo largo de varios días, es posible que captes tormentas de arena que borran estos detalles del relieve marciano. Cualquier telescopio es útil para observar la oposición de Marte. Mientras mayor sea su diámetro, más detalle podrás apreciar. Pero si quieres obtener un mayor contraste, te recomendamos utilizar un telescopio refractor o catadióptrico. Comienza por ubicar a Marte con el menor aumento que te permita tu telescopio e incrementalo poco a poco. Y si no tienes telescopio, no te preocupes, acércate a una sociedad astronómica local. Te recomendamos comenzar la observación lo más pronto posible y hacerlo todos los días. Así podrás registrar el cambio en el brillo de Marte y el aumento en su diámetro angular. Recuerda registrar tus observaciones en una bitácora. ¡Bonus! ¿A qué se debe el color rojo de Marte? Marte es rojo por el óxido de hierro pariente. Este compuesto da color a la sangre y a los clavos oxidados. En la Tierra también encontramos una gran cantidad de hierro. Pero a diferencia de Marte, el hierro de nuestro planeta se hundió y no está en la superficie. En Marte no pasó lo mismo debido a su tamaño y a su gravedad. ¿Y cómo es que se oxidó el hierro en Marte? No lo sabemos. Hay varias posibles explicaciones. Como el contacto con el agua, la luz del sol que deshizo el monóxido de carbono y lo convirtió en ozono hiperóxido de hidrógeno. O tormentas de polvo que destruyeron el cuarzo de la superficie rica en oxígeno. Ricardo de AstroVlog nos retó a hacer este video y ahora nosotros vamos a retar a los chicos de Ciencia Joven a hacer otro video. ¿Ustedes sabían que hay un dispositivo experimental que nos puede mostrar ondas estacionarias en vivo y en directo? Pues retamos a los chicos de Ciencia Joven a hacer un video que muestre este experimento y que nos lo expliquen. Y si son amantes del planeta rojo, no olviden checar nuestro video sobre todas las misiones que han ido a Marte. Les dejaremos el link aquí en la cajita de descripción. Hasta aquí el video de hoy. Denle like si les gustó, compártanlo, suscríbanse al canal y también no se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales. Adiós. ¿Te recomendamos utilizar un telescopio refractor o catadióptico? ¡No lo dije bien! ¡No lo dije y lo sabía! ¡Venga, venga! ¡Diotría! Me voy a acordar de lo que me dijo Pablo. Tú puedes. Cualquier telescopio es útil para observar la posición de Marte. ¡Venga, venga!